¿Qué preocupa al mundo, a México se suma, que es la situación de los niños migrantes? Sí, es un problema como nunca se había visto. Siempre ha habido migración, pero las proporciones que ha alcanzado ahora son espeluznantes. Y UNICEF hacemos un llamado para que evitemos la discriminación y apoyemos, como hemos apoyado históricamente, a los migrantes. Tenemos una historia de un país muy generoso en cuanto a apoyo a migrantes. En los años 30 recibimos miles de refugiados españoles que además aportaron muchísimo al país. Gente académicos, poetas, artistas, en fin, nos nutrimos mucho de esa experiencia. Luego en los 70 también apoyamos a Argentina y chilenos que estuvieron en México. Y en los 80 a Guatemala también. Así es que es un recordatorio para no olvidar esta generosidad de nuestro país y no discriminar y respetar los derechos de las niñas y niños y adolescentes migrantes. Ese embajador de la Buena Voluntad, te preguntaba cuál es la misión, cuál es el trabajo de un embajador. Mira, la misión es muy variada. Yo he tenido la oportunidad de estar en muchas facetas, desde la planeación de campañas, ser portavoz de las campañas, en regalos de corazón, por ejemplo, luego todos vamos a la escuela, en fin, en muchas campañas. Y luego labor de campo. He hecho bastante labor de campo, tanto con los niños jornaleros en el norte de la República Mexicana, como en el sureste sobre todo. Certificando escuelas, la mayoría bilingües, porque muchos de los niños no hablan español. Entonces, desde esa edad tienen que aprender a hablar español. Los maestros son bilingües. Hemos trabajado conjuntamente con la CONAFE. Así es que la labor y luego poder tener la oportunidad de estar contigo, de enviar un mensaje a todo el público para que recordemos cosas de las que debemos de sentirnos muy orgullosos. Como es esto de ser un país que respeta los derechos de la niñez. Y sobre todo ahora que este fenómeno de inmigración se ha mostrado, desgraciadamente, por pobreza, por guerras, que se ha visto como nunca este fenómeno en todo el mundo. Y México no es la excepción. ¿Y qué impacto dejan esas campañas de UNICEF en México? ¿Qué tanto aportamos los mexicanos, las empresas, el gobierno? Fíjate que cada vez es más. Realmente ha sido muy positivo. Cada vez se visibiliza más UNICEF y la labor que hacemos. Y cada vez las empresas apoyan más nuestra labor. Y trabajamos muy de cerca con las autoridades. El formato que tiene UNICEF no trabajamos nunca individualmente. No es siempre en colaboración con las autoridades, ya sea federales, estatales o municipales de la República Mexicana. Bien, en este tema de los niños migrantes, aquí en México vemos a muchos niños centroamericanos por este famoso sueño americano. ¿Qué pasa con los programas enfocados a este sector? Mira, generalmente el triángulo de Centroamérica es Honduras, Salvador y Guatemala. Entonces se han dado casos tremendos en el pasado de abusos. Ha habido y hay una gran conciencia afortunadamente y se está mejorando el trato que damos a nuestros hermanos centroamericanos. Pero hay mucho que hacer, hay mucho por hacer todavía. México es un país de origen, de destino, de tránsito y de retorno. O sea, tenemos todas esas facetas. Muchas veces México es un destino, otras veces de tránsito. Y entonces tenemos varios problemas. Todos ellos de alguna manera generan un problema. Y las carencias del país no permiten ayudar en la medida que uno quisiera estos flujos migratorios. Pero es muy importante que no discriminemos. Que no discriminemos a los, sobre todo, niñas, niños y adolescentes migrantes. Que tratemos de apoyarlos y ayudarlos. Y es un llamado que hacemos en UNICEF para que nos demos cuenta que tenemos la oportunidad de ayudar. Que es un privilegio. César, muchísimas gracias por la visita, por estas recomendaciones, por compartir estos datos con nosotros. Y tenemos por acá, pues más adelante siempre tenemos a nuestros amigos de UNICEF platicando sobre las campañas que llevan a cabo actualmente. ¿Puedo dar un teléfono donde pueden referirse? Si eres tan amable, pueden hablar al 01800-841-8888 o en la página www.donaunicef.org.mx. Perfecto. Gracias, Lucero. En nuestras redes sociales subiremos estos datos. Muchas gracias. Te lo agradezco mucho. Bien. En información internacional, le cuento que...